Qué bonita forma de soltar sus adornos por el lado de la contra Vean nada más qué lazada tan enorme, un espejo Donde vean cómo mete este resorte incluyendo la cabeza de su cabalgadura Llevando ahora el torcer y destorcer donde jalan los efectos Y este resorte girando el cuello donde van los efectos de la soga Cobijándose este bonito sarape, el famoso de Saltillo La historia dice que en algún lugar del Saltillo Más no en Saltillo, Coahuila Vean las lazadas grandes Esto que aprendió también el Charro Oropesa Y que se fue a la Unión Americana Y por eso el Cowboy en sus espectáculos de rodeo Salen a toda carrera formando la canasta Porque se las enseñó un mexicano de nombre Oropesa El Kukis Aguilar, vean nada más qué espectacular Prepárense, vean esto nada más Ah, qué forma de sacar este resorte enorme Enorme porque pocas veces se ve Vean nada más qué bonita estampa muy pintoresca Donde se ve la guía de la soga, el tamaño, la forma de dominar la cabalgadura Y sigue la magia de Kukis Aguilar En la Feria del Piteado Colotlán Jalisco Torneo Charro Nacional Y bueno pues ahora cierra La lazada para otra gama de adornos Ojalá se le preste el cuaco para todo lo que él quiere mostrarle al público Nuevamente ese columpio que tanto usaron los pintores del Renacimiento Siempre teniendo como figura la imagen de una bella dama columpiándose Por eso el columpio Y bueno los medios informativos, los camarógrafos, reporteros No pierden tiempo para llevarse estas imágenes Que son toda una estampa del clasicismo nacional Chequen esto por el lado de la contra Tuerce, suelta con elegancia los efectos de la Cuyutlana Para pararse sobre la montura Donde está la ovación del público Parece adolescente con esas virtudes Acariciando la arena como diciendo Gracias Colotlán Ojalá se le preste el cuaco porque hay mucho ruido Ánimo Cookies Vean nada más como sale esto hacia el infinito Hasta la luna se asomó verlo charrear el día de hoy Vean para allá arriba las estrellas y la luna Miran al Cookies Aguilar en Colotlán, Jalisco Fenomenal Ay, 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 ay El jarabe de pingret sobre los lomos del caballo Y vean como lo saca Fenomenal Si no aplauden es que no les gusta Y se aplauden es porque este hombre merece eso Y muchos reconocimientos más Orgullo hidalguense Bueno pues Lo que bien se aprende de chiquillo Se sigue practicando de vivillo Ah, bárbaro Cuoritos cambios por la espalda Donde nadie se mueve de sus lugares Esto es lo que los niños Quieren imitar Y ojalá lo logren Pero que lo logren superar Vean como se prepara ahí para sus siguientes adornos Ahí girando de esta forma Si A pie O a ras de suelo Es difícil Imagínense sobre los lomos del cuaco Ahí dejando caer Descansar la trampa La lazada Como gusten darle el sinónimo Para luego levantarla Como Si fuera una aerolínea Que toma impulso No porque puede Sino porque puede Aquí está Así es el carisma Así es el garbo Del charro mexicano Y música Mis amigos de la banda Ahorita hacemos cooperacha Una pasada Prepara el regreso Quiobo Ahí está para que lo vean Y lo platiquen Para que tomen las escenas Y el cuaco Como diciendo Ya terminaste Espérate chulo Ahí está Ahora sí Venga la ovación De este público maravilloso Qué espectáculo Nada más agarró confianza Pues no es tan fácil Es ser humano Y también da nerviosismo Bueno pues Qué mejor crisol Qué mejor imagen Qué mejor espectáculo Que culminar En este 2017 En el campeonato nacional Del piteado de Colotlán Con la magia De uno de sus grandes héroes Del deporte nacional Kukis Aguilar Orgullosamente hidalguense Y orgullosamente Con mucha sencillez Ahí girando sobre la montura Ay mi amigo Se arruga la piel Pero no el corazón Vea nada más Se la sabe de todas Todas Solo es cuestión De tiempo Y él Es como La añejura De los quesos Que nos llegan De Holanda Ya está Excelentemente Maduro En todos los ejercicios Del deporte nacional Y seguramente Como que lo vemos Como queriendo preparar La pasada Con Toy Caballo Ahí intentando Agrandar la lazada Con calma Con elegancia Y bueno Pues nadie se quiere Perder este espectáculo Ahí se apea Y entrando En la lazada Que hubo Ay Y bueno Pues ya nuestros amigos De nueve suertes Ya Se les pasó Y bueno Pues a ver Que más nos brinda El Cookies Aguilar No se nos desesperen Mis nueve suertes Nos vemos en Excelencia Charra Y ahí le pedimos Algo especial Y más Allá en la casa De los legendarios Charros de Jalisco Del 17 al 21 de mayo Ahí está Esto Donde se mete Con elegancia Los 360 grados Y ahí está el jarabe Venga el aplauso Ahí está el clásico jarabe Ese baile Nacional Surgido En el esplendor Del siglo XIX Y bueno Pues la música No me hace caso Señor Raigosa Vean nada más Esas pasadas Otra música Mis amigos de la banda Ánimo muchachos Yo aquí Como dijo El changuito Diosicón Pero ustedes cobran Ánimo Ay por piedad Vean nada más La verdad Yo con mucho respeto Me quito el sombrero No puedo aplaudir Pero me quito el sombrero Con este personaje Y el público Y el público Aplaudir Ahí está la imagen De Cookies Aguilar Orgullo hidalguense Bueno Pues sin comentarios Simplemente La admiración Vean nada más Esto es otra historia ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pelado tan atrabancado! Sigue Siento grande Por la eternidad La admiración del público Una estampa De lo que es el charro mexicano En toda su esencia ¡Fenomenal! Esto se aplaude De pie Público Fenomenal De pie Con los grandes ¡Fenomenal!